Los conductores reincidentes en sanciones de alcohol y drogas, es decir, los que hayan cometido dos o más infracciones de este tipo en menos de dos años, perderán el carnet de conducir y serán remitidos a las autoridades sanitarias para que evalúen si tienen un problema de abuso o independencia de estas sustancias antes de recuperar la virgencia de su carnet. Es una de las medidas de la Dirección General de Tráfico. Así, la DGT reforzará y aplicará de forma prioritaria y contundente, junto a otras, para evitar, como ha ocurrido recientemente, accidentes mortales causados por conductores que se habían puesto al volante tras consumir alcohol o drogas. Según ha comunicado el ministro del Interior, se abrirán procedimientos sancionadores por infracción a la normativa de tráfico si, después de haber habido un accidente, el juez archiva las actuaciones en la vía penal. Si hay posibilidad de continuar con la vía sancionadora administrativa, se hará para que el conductor infractor no quede impune. Se aumentarán los controles en 100.000 los de alcohol y en 30.000 los de drogas. En lo que va de año, solo se tiene datos de las carreteras interurbanas, donde han perdido la vida 18 ciclistas, tres más que a la misma fecha del año pasado.